Tu cuñado se cree invencible, pero te aseguro que mis tierras no las tendrán. Balak menosprecia a Moisés. Vamos a recuperar, canalla. ¿De verdad piensas que toda esta tierra será suya? Cuando se cree victorioso. Comprometido fue un excelente tacto. Ahora somos familiares. Su secreto es escuchado. Enviaste a este canalla a espiar. Y su plan está por rebelarse. Traicionando la confianza de Moisés. Pero esto no se va a quedar así. Moisés y los 10 mandamientos. Esta noche, 7pm en Imágenes Televisión. ¡Gracias!